Saludos Puerto Rico, les habla el chef Edgardo Noel y voy turisteando con la compañía de turismo de Puerto Rico por las diferentes rutas gastronómicas que ofrece nuestra isla. Nos encontramos en la famosa ruta del lechón de Guabate en Calleí para visitar la lechonera El Mojito. Con casi 40 años de historia, es una de las lechoneras más antiguas y emblemáticas de Guabate. Sin duda, es uno de los establecimientos con mayor variedad de comida criolla servida en tres impresionantes mesas de buffet repletas de manjares puertorriqueños como ñame, yautía, malanga, yuca, coditos, ensalada de papa, pastelón de amarillos y muchísimo más. El arroz con gandules es bien solicitado y es famosa por su longaniza y la morcilla. Preparan sus comidas con un sofrito especial, elaborado con ingredientes de agricultores locales. Puedes acompañarlo con sus reconocidos mojitos de jengibre, parcha, coco, fresa y mango, todos preparados con hierbabueno. Pero realmente, esta lechonera es famosa por sus 25 deliciosos y crujientes lechones del país que asan semanalmente, que deleitan a miles de personas y turistas de todas partes del mundo que los visitan los 7 días de la semana. Cuéntame entonces cuál es el truco. ¡Ah, chobro! Si quieres disfrutar del mejor lechón asado del mundo y vivir la experiencia de nuestro patrimonio gastronómico, visita las lechoneras certificadas por Lechón del País de la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico. Vivirás una experiencia gastronómica cultural.